El Banco Popular tiene grandes opciones y ofertas en ventas de alhajas y también diversas promociones con sus tarjetas. Para quienes valoran invertir en un obsequio que pueda durar toda la vida y que se convierta a la vez en una gran inversión, que gane valor con el tiempo y que inclusive sume a su patrimonio, la entidad tiene una amplia variedad de joyas de oro y diamantes a la venta con excelentes condiciones. Estas joyas pueden conocerse a través del catálogo en línea que se encuentra disponible y actualizado en el sitio web de la entidad www.bancopopular.fi.cr barra inclinada ventas guión de guión alhajas. El Banco Popular brinda además múltiples facilidades para adquirir estas alhajas, tanto para pagos de contado así como para quienes prefieren optar por financiamiento, con la ventaja de que la propia joya se vuelve la garantía. Este financiamiento es de aprobación inmediata, con plazos de hasta 8 años, con montos que van desde los 50 dólares hasta los 100 mil dólares al tipo de cambio, y las garantías, que son las joyas, cuentan con póliza contra robo. El BP ha realizado diferentes convenios con socios comerciales para que los tarjetavientes puedan acceder a excelentes descuentos de hasta un 20% al realizar sus compras con sus tarjetas de débito y crédito en este mes de agosto. Asimismo, los clientes que tengan tarjetas de crédito del banco pueden aprovechar los programas de puntos BP Minicuotas y BP Tasa Cero para realizar sus compras con la mayor facilidad. Los descuentos aplican para temas de salud, bienestar como exámenes de laboratorio, anteojos, nutrición y gimnasio, así como también en lo referente a hoteles, tecnología y temas de hogar. Estas y otras promociones están disponibles durante el mes y se pueden conocer en el sitio web www.bancopopular.fi.cr